Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Sexo con Roberta, nuestra cita donde somos cómplices para hablar del sexo al natural, donde nos fascina escuchar de ti a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, a través también de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina, por supuesto, a través de Facebook, búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga, porque para nosotros siempre es un placer saber cuáles son los temas que para ti son importantes, que son interesantes y poder preparar este programa a tu servicio para responder tus dudas, tus preguntas y tus comentarios. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de volver a compartir esta cita contigo para quien estamos preparando todo este programa. Y hoy voy a platicarles acerca de un tema que me parece muy, muy, muy interesante. Mucho se habla en las noticias y hay muchas como opiniones encontradas en este sentido respecto a si las parejas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer, tendrían que tener un hijo o no. Y bueno, este ha sido un tema muy polémico. En México sabemos nosotros que hay ciertas posturas políticas en ese sentido y creo firmemente que la mayoría de las veces que se habla desde esta situación son posturas políticas. Por eso hoy en este Espacio Sexo con Roberta queremos platicar acerca de cuáles son las posibilidades desde la infinita posibilidad de que dos mujeres o dos hombres que unen su vida en compromiso quieran tener hijos. Y esto me parece mucho, muy importante. No queremos fortalecer ningún juicio, ni ninguna crítica, ni ninguna actividad homofóbica. Queremos dar la oportunidad para saber, bueno, cuáles son las opciones que llegan a suceder cuando dos mujeres o dos hombres quieren tener hijos. Y lo sabemos bien que de alguna manera naturalmente o por simple hecho natural como lo conocemos no será posible puesto que hay dos úteros y hay la falta de un útero en el caso de los dos hombres. Pero esto no imposibilita el hecho de poder llegar a tener hijos. Y justo precisamente por eso queremos hoy platicar acerca de cuáles son estas opciones que se puedan llegar a tener. Cuando nosotros hemos preguntado en Facebook qué opinan las personas respecto a opciones para tener hijos en parejas del mismo sexo, ¿cuál es su opinión? Las mujeres en más de cuatro veces dijeron que están en todo su derecho tener hijos. Hubo una que dijo que no es de Dios. Alguien más hacía un comentario de preguntarle a los niños si quieren tener una familia así. Más de cinco personas se proclamaron en favor de que pudiera suceder y una más en desacuerdo, siendo la mayor parte de las mujeres a favor de que pudiera llegar a suceder esta situación. En los hombres decían que posiblemente pudieran generar niños llenos de dudas. Estaban en la mayoría a favor tanto de la adopción o de que se diera y solamente una persona en contra. Entonces, aunque vemos que son opiniones divididas, también podemos reconocer que cada momento son más las personas que están a favor de esto. Y también sabemos que es también socialmente más conocido, cada vez más frecuente que esto llegue a suceder. Y por ejemplo, el caso de Ricky Martin creo que ha sido de los más simbólicos donde se ha hablado de Ricky Martin como homosexual soltero, queriendo tener hijos y bueno, habiendo contratado a una mujer para que le diera gemelos. Entonces, hoy queremos platicar acerca de, no del artista, del que es famoso y tiene millones de dólares, sino cuáles son las opciones y qué es lo que sucede con parejas del mismo sexo que quieren y desean tener hijos. Para eso está aquí en el estudio a quien es nuestro biólogo de la reproducción y con quien ya hemos tenido el placer de compartir varios programas. Y por supuesto, ya lo conoces tú. Eres el doctor Fabián Walters, experto ginecólogo y también experto en la reproducción humana, director de una clínica que justo este tipo de procedimientos son los que realiza. Fabián, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Igualmente, Roberta, y un gusto estar con tu público y estar aquí también contigo, que veo que vas mejorando cada vez más. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en el esfuerzo por la salud. Fabián, pláticanos, ¿qué tan común está siendo, como se ve en los medios últimamente, si es cierto que ya va siendo más las parejas del mismo sexo que deciden tener un hijo o no es tan común como se piensa? Bueno, pienso que sí, efectivamente cada vez es más la demanda de atención por este tipo de parejas. Hay más libertad para tomar decisiones, hay más apertura en los medios sociales, en los medios electrónicos, en la sociedad misma, para ir aceptando esta situación de las parejas del mismo sexo. Incluso hasta, pues bueno, ya hay leyes que han regulado el matrimonio mismo entre estas parejas. Y eso evidentemente que tiene implicaciones reproductivas. Tiene implicaciones reproductivas y a las cuales tenemos que nosotros dar una respuesta a ese tipo de parejas. Y no deja de ser una situación especial, no deja de ser una situación diferente, no deja de ser una situación también con repercusiones a todos los niveles. Sin embargo, también es una situación que también entra en la etapa de la discriminación. Es decir, también el derecho a reproducirse lo tiene un ser humano y ese derecho le puede ser negado o no asistidamente de acuerdo a ciertas costumbres políticas y legislaciones o políticas internas de cualquier prestador de servicios reproductivos. Sin embargo, en México no está, como decirlo, tipificado. O sea, en México si acuerdan dos mujeres o dos hombres a Contigo, que es una clínica especializada en la reproducción, ¿no hay algo que se los pueda impedir? No, no hay algo que pueda impedirles el solicitar un servicio. Las implicaciones tienen que ver con las políticas que cada clínica en particular tenga en cuanto a parejas del mismo sexo. Es decir, y en cuanto a la moralidad y en cuanto a las conductas que cada médico tiene en específico. ¿Sí me explico? Es decir, a nuestras clínicas pueden ir las pacientes. El evaluar el caso en especial es una situación que el médico ya es responsable de ofertar o no o de aceptar o no hacer un procedimiento en ese tipo de parejas. Y de tu conocimiento, ¿sabes que se esté dando esta parte de la discriminación actualmente? Yo no sé si le tengo que llamar discriminación o no, porque alguien se puede negar a hacer un procedimiento reproductivo de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a sus creencias y a su forma de ver las cosas, a sus cuestiones éticas. Partiendo desde el punto de vista, tú lo decías, es que un hombre tiene genitales masculinos y otro tiene genitales masculinos también. La reproducción desde el punto de vista biológico no es lógica. ¿Sí me explico? No es lógica. La reproducción entre dos mujeres tampoco es lógica, pero de alguna forma es más aceptable el punto de que una mujer quiera ser madre. Es decir, de que tiene un útero, tiene ovarios, tiene hormonas femeninas, tiene la capacidad para gestar. Y el derecho a ser madre como mujer, independientemente de la orientación sexual que tenga, eso es lo que ahí sí probablemente algunos colegas difieren conmigo, o podrían diferir con otros colegas. Fíjate que me parece interesante, yo totalmente estoy de acuerdo, creo que todos como prestadores de servicio tenemos la posibilidad de decir sí, sí lo hago o no, no lo hago. Es como cualquier persona que está en la posibilidad de dar un servicio. Sin embargo, a mí me parece que no hay otra palabra más que decirle que discriminación en función de decido no hacerlo cuando cumples con todo lo que sería requisito. O sea, si finalmente es una mujer que tiene edad reproductiva, donde ya lo hemos hablado en otros programas, hay situaciones donde puedan estar en alto riesgo o donde pueda, no sé, ponerse en peligro la vida de la madre, y que esto sería una cuestión de considerar o de cuestionar el servicio, independientemente de la preferencia. Pero a mí sí me inquieta esa parte donde biológicamente se cumple con todos los requisitos y entonces alguien pueda negarse a dar este servicio porque no cumple con lo que tú llamas ética. O sea, esa parte a mí sí me inquieta pensar que definitivamente yo, desde no ser médica, no podría traducirlo en otra palabra que no fuera discriminación, aunque tienen el derecho de negar el servicio. Lo que pasa es que la trascendencia de reproducirse no solamente es el hecho de que, bueno, te coloco espermas y óvulos, sino que también hay una cierta responsabilidad sobre lo que va a pasar en un futuro. Es decir, nosotros mismos somos creadores o ayudadores para hacer vida, pero también ese niño, esa niña que va a nacer en un seno donde no es lo tradicional, tenemos una responsabilidad sobre eso. Independientemente de que hay estudios que dicen que, bueno, que las parejas de gente que tiene el mismo sexo son muy normales, pero son estudios bastante limitados. Entonces, ahí los médicos se reservan el derecho. Es decir, no solamente es el hecho de que lo quiero hacer, sino que menos estoy pensando en el futuro de ese bebé que voy a producir. Aunque suene muy a lo futuro, se pone a pensar en ese aspecto. Mira, Fabián, he de platicarte algo. Yo porque sé que tú no lo has hecho, porque hemos coincidido en casos, pero escuchar ese tipo de pensamiento, que este es el tipo de pensamiento regente en los médicos, sí te digo, o sea, me genera una respuesta, no sé si de enojo o de cuestionamiento, porque digo, realmente, ¿dónde está el punto? Sí entiendo la parte donde están ayudando a que algo que no es como el común denominador de la vida reproductiva biológica, así lo indican, o como el modelo fisiológico que alguien nos hizo, funciona. Pero a mí sí me genera mucha inquietud cuando entonces podemos partir a juzgar que porque son dos mujeres o dos hombres pueda llegar, o sea, es como si fuera que pensáramos que tiene una condena a tener una vida extraña, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y te lo digo yo como terapeuta de pareja, cuántas veces no es un hombre y una mujer y la mujer se decide embarazar porque el hombre no se vaya, porque el hombre le está poniendo el cuerno? ¿O cuántas veces no hay una cuestión de violencia intensa y que créemelo, el hijo está condenado a tener una peor calidad de vida con un hombre y una mujer casados por la iglesia y viviendo juntos que con dos mujeres? Y esa parte, de repente me pregunto, bueno, ¿desde dónde tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de hacer juicio y de poder decidir el futuro de una vida? Regresamos después de esta pausa comercial con tu respuesta al respecto. Ya volvemos. Ya regresamos porque, bueno, esta pausa comercial me ha servido un poco para realmente poder asentar esto, ¿no? Digo, a mí me parece, y sigo con esa pregunta al aire, o sea, ¿desde dónde es que podemos llegar a determinar esta situación? Yo me pregunto si entonces, y lo sugiero sinceramente, y esto sí no es desde la molestia anterior, ¿no? Bueno, entonces sería considerable, así como lo hacen en el DIF, que las personas pasaran por una evaluación psicológica para que se pudiera determinar qué tan aptas son para tener hijos, ¿no? Porque no simplemente porque está un hombre y una mujer juntas necesariamente son la mejor tierra fértil para tener hijos. Sí, sí, sí. Independientemente de eso, sí se ocupa esa evaluación. Sí se ocupa esa evaluación porque si más o menos las parejas heterosexuales hay una serie de problemáticas complejas, este tipo de parejas, si tenemos eso, también tienen sus problemáticas internas y también tienen sus dudas, si las heterosexuales tienen dudas, estas parejas tienen más dudas todavía de lo que pueda suceder y tiene que haber una evaluación psicológica para ver que estén estables y que puedan de alguna forma estar dispuestas a asumir un compromiso, un compromiso de un bebé, de un compromiso donde tienen que sacarlo adelante, donde tienen que educarlo, donde tienen que llevarlo al médico, donde tienen que darles respuestas X o Y o Z en un futuro. Entonces sí debe de haber una estabilidad emocional en la pareja que está deseando este hecho porque muchas veces incluso a veces eso es un capricho, a veces es un capricho y a veces es una necesidad. Nosotros hemos tenido casos de mujeres del mismo sexo donde se han dado los mismos casos, la necesidad de o el capricho de también. Eso es otra... va de la mano, a veces van de la mano. Y sí, no manejamos nosotros discriminación, evaluamos cada caso en especial y si vemos la forma de cómo ayudarle a estas mujeres, lo hacemos. Pero deben de cumplir ciertos requisitos desde el orden psicológico y biológico, por supuesto, también. Y solo por aclarar, esta parte de la evaluación psicológica no solamente se le da a las parejas del mismo sexo, ¿cierto? No, también parejas heterosexuales, también. Muchas pacientes tienen un embarazo y batallaron y después se divorcian. ¿Qué pasó? El hijo vino, en vez de unir a la pareja, los vino a divorciar. Algo... allí el hijo viene bajo otras circunstancias y arrastran problemas de pareja que creen que lo van a culminar con un embarazo y resulta que no. Sí, y créanme lo que eso veo muy frecuentemente en la consulta donde tengo el placer y el privilegio de atender parejas. Pero bueno, dejando a un lado todo este preámbulo, entramos ya al hecho, ¿no? Ok, ya finalmente logró llegar a una clínica donde no van a ser discriminadas o discriminados. ¿Cuáles son las opciones? Desde mi parte, no médica, pero apasionada de la medicina, me parece que hay una posibilidad más amplia para cuando son dos mujeres que dos hombres. ¿Es esto así? Sí, 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 definitivamente sí, porque se complica más cuando son los varones, porque ahí se implica la figura del útero subrogado. Es decir, la figura de la donación de óvulos y el útero subrogado y esas figuras legales, pues no existen. Y entonces eso hace que existan muchas lagunas para la protección de los propios padres biológicos del producto. Es decir, si alguien del mismo sexo quieren que fulanita de tal sea el útero que va a llevar o sus propios óvulos o óvulos donados y fertilizado el embrión puesto en un útero subrogado, en México mamá es la que pare y tiene todos los derechos sobre ese bebé. O sea, que el fin podría decir no lo entrego y me lo quedo. Ah, claro, y la ley la va a proteger al 100%. Y se puede ir y ese bebé se va. No hay garantías desde el punto de vista legal para hacer una subrogación todavía, incluso en pacientes del mismo sexo, ahora imagínate, de otro sexo, es diferente, ahora con parejas del mismo sexo todavía esto se complica aún mucho más. Entonces, esta circunstancia sin que sea una discriminación todavía está lejos de poderse en México solucionar, quizá en países con legislaciones reproductivas más avanzadas o más liberales, pero que den cierta seguridad a los padres genéticos, esto se puede estar dando con más seguridad. De alguna forma, la mujer homosexual o del mismo sexo, la mujer en ese sentido tiene más garantías porque ella va a parir al bebé. Y, por ejemplo, este tipo de situaciones, te digo porque yo lo he visto en consulta, cuando estamos platicando respecto a esto, platícanos un poco a nuestros seguidores cómo se da el proceso de entender, de negociar y de aceptar quién va a llevar al bebé. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de opciones en ese tipo de mujeres. La más simple y la menos compleja es que sean sometidas a una inseminación artificial. Una es la mamá y nace en el seno de esa pareja bajo un esquema de espermatozoide donado, de un banco autorizado, de un bajo catálogo. Entonces, ese es el esquema más simple. Es decir, se hace una preparación y estudios para que una de las parejas sea inseminada con semen de donante. Cuando las circunstancias se empiezan a ver un poquito más diferentes, es la opción de hacer fertilización in vitro con óvulos de una en... En el útero de la otra. En el útero de la otra. Claro, igual, pues con un semen donado. Esta circunstancia también es factible y es más posible cuando alguna de las dos es más joven que la otra y que tiene óvulos más jóvenes. Eso es lo médicamente indicado. Y con semen de donador. Entonces, es una situación un poquito especial y compleja. Pero, al final de cuentas, ahí sí va a haber una mamá genética y una mamá receptora. Es decir, ahí se maneja como una donación de óvulos. Ella le está donando óvulos a ella y la que nace va a ser su mamá. ¿Y es más común que te pidan esta opción? O sea, ¿los óvulos de una en el útero del otro o regularmente se decide? Porque según lo que yo he vivido acompañando a estas parejas es en función de la edad y de las características fisiológicas y de salud y cuestiones hereditarias. Entonces, en función de esto se elige a quien sea la mejor candidata y entonces es más común que te pidan que a la mejor candidata la inseminicen o que se dé este cruce de participar un útero y el ovario, el óvulo. Lo más frecuente es la inseminación con donación de esperma. Eso es lo más frecuente y lo más sencillo. Los casos en los cuales pueden pedir que los óvulos de una se fertilicen con esperma y se implanten en el útero de la otra idealmente iría, o lógicamente iría que en la que tiene óvulos más jóvenes se implanten, se fertilicen y los embriones se implanten en el otro útero. Pero a veces que tienen cambios de rol, es decir, su rol es diferente o su rol lo tienen de otra manera y a veces eso no es muy aceptado. Entonces, depende también del rol que quiera llevar cada una de ellas y eso es lo que también a nosotros como médicos nos complica. Es decir, nos pone a decir cuál es lo mejor que ellos tienen. Entonces, en la evaluación ya uno decide o les propone en la mesa cuál es la mejor opción y a qué uno está dispuesto a realizar. Claro, porque definitivamente hay una situación de biológicamente o médicamente cuál cuerpo sería el mejor candidato, pero a fin de cuentas no todas las mujeres se quieren embarazar. O sea, hay quienes quieren participar del proceso de ser madres y de tener un hijo, pero no necesariamente de todo lo que implica los cambios físicos y los achaques y todo esto y a lo mejor a veces hasta por cuestiones de trabajo. Entonces, me parece que eso pudiera llegar a ser una situación que hay momentos en los que es difícil llegar a negociar. Puede ser. Puede ser cuando no se está todavía al 100% preparados en muchos aspectos. Es decir, el médico tiene que tener muy claro por qué los va a ayudar, qué es lo que esperan de resultados y también no hacer cosas por hacerlas. Es decir, no hacer un procedimiento por el hecho de que va a implicar un negocio como tal y decir, sí, sí, de forma indiscriminada. Tiene uno que ser responsable sobre esa pareja que va a uno ayudar. ¿Por qué quieres que te ayude? ¿Cuál es tu plan de vida? Ya lo platicaron, ya lo comentaron. ¿Por qué no te quieres embarazar tú? ¿Por qué tú sí? Si tú estás más joven que ella, ¿por qué no le das tú los óvulos a ella? ¿Por qué quieres que sea al revés? Y ya cuando empieza a haber también una serie de, yo le llamaría desinformación o caprichos, es donde el médico también ya empieza a pisar un terreno no muy firme. Entonces, el primer punto es tener apertura para hablarles, para escucharlas, para explicarles y para ofrecerles de primera instancia lo más simple que se pueda. De lo menos complejo a lo más complejo. Pero, este, se empieza a abrir esto apenas en México. No es, no todas las clínicas tienen apertura, no todos los médicos tienen apertura y también porque todavía no existen los suficientes reglamentos en reproducción asistida, las suficientes leyes para poder proteger a ellos mismos. Y ahora que dices esto, recuerdo un estudio donde decían que justo por todas las dificultades que pueden llegar a hacer y porque precisamente su condición de elección de pareja sí los obliga a planear el tener un hijo, el estudio decía que ellos tienden a estar más motivados y comprometidos que la media de los padres heterosexuales. ¿Esto también lo has visto tú en consulta? Sí. Sí, sí lo hemos visto. Sí lo hemos visto. Y bueno, de alguna manera creo que esto también puede llegar a ser una referencia de cómo es que podrían llegar a cuidar a estos hijos, aunque bueno, me parece que esta es una invitación como una tarea pendiente a facilitar como sociedad y trabajar un poco más respecto a las posibilidades que dos hombres puedan llegar a tener independientemente a los juicios que puedan saltar a nuestra mente. En verdad, se los he dicho en algunos otros programas, desde esta práctica clínica tengo la posibilidad de conocer a hombres que han sido mejores madres que muchas mujeres. Entonces, aún así, pareciera que la parte legal no los explica, Fabián, pues no les está favoreciendo. Ojalá que como sociedad hagamos algún cambio al respecto. Regresamos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!